Otro capítulo más de Death Ball Nos habíamos quedado aquí Que ahí está la torre de De Magneto, habían dicho algo así Y tenemos que ir a buscar al hijo puta que ha jodido Nuestro contrato, ¿vale? Atapum Y haciendo finishes de De sigilo, ¿vale? Hemos mejorado mucho las katanas Las dos metralletas Para el último la espada Y nos hemos quedado ahí arriba con una admiradora secreta Que era una fantasía Que menudas tetazas, tío Pero bueno, no pasa nada Ya caerá Death Ball, ya tendrás tu oportunidad Vale, gilipichi que soy Ay Yo aquí hablando y el tío andando para allí Vamos a darle a la Q ahora A ver qué tal ¡No! No, tío Qué cagada, tío Yo creía que con la Q también hacía sigilo Pero bueno, no Y bueno, Tirano creo que era el que tenemos que eliminar O sea, el tío que nos despedazó en el En el anterior capítulo No, en el otro En el 3 Nos dejó destrozadísimos Y míralo Qué cachondo el tío No sé si puede hacer un sigilo Con mayúscula espacio Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¡No! Lo hemos gastado, tío Qué tontacos Es que estoy probando Buah, ahora vienen todos Venga, sí Pero fijaos Qué espadacas tengo Que no me duráis ya nada, cabrones Sois unos distundis Vale, ya Ya no hay sigilo posible Ya no hay sigilo que valga Pero me la suda Porque mira qué armas tengo Tari-ro-ri-ro-ri-ri Finishing De verdad, si estáis jugando a este juego Bueno, ya lo veréis vosotros mismos Pero os recomiendo que disparéis así normal, ¿eh? Porque es que os los cargáis mucho más rápido Y más fácil que apuntando así, ¿eh? Pero muchísimo mejor Muchisísimo mejor, ¿verdad? Mueren más rápido, tío Y como que quita más vida Y bueno, vas a ir buscando aquí todos Gol Parece que apuntes menos Pero... Coño Como que revienta más, ¿eh? Y a este había un modo aquí Placa, placa, placa Ahí va, me ha dado qué cabrón Placa, placa A ver, te estás quieto Pesado volador este, coño No se está quieto el tontano este volador ¿Cuánta gente viene por aquí, tío? Esta puta, ni que fuese esto La playa de Barcelona, cojones Hasta en invierno está llena Me cago en la puta Otro pesado de esos voladores A ver, tú Cubón, estoy aquí detrás Tú y yo Eres un matado Placa, 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 placa Madre mía, ya no me duran nada, ¿eh? Oh, oh, oh Feliz David ¡Lol! Es mágico, ha dicho La verdad es que me lo han puesto al lado El tío Catapum Nueva mejoras disponibles Sí, pero no tengo pasta ¿A dónde tengo que ir yo? Ah, coño, ¿la torre está ahí? No, si está aquí la torre Me cago Ajá, tendría que hacer esto No Tendría que subir O algo así Va a seguir matando por aquí, gente Ahí va ¿Qué coño? Vale, ha venido a ayudarme Ok Cable Ah, vale Con la F le pedimos ayuda Qué guay Ayúdame, huevón Placa ¿Dónde ibas tú? Quieras escapar, ¿eh? Coño Tío, este es un Este es un cabrón Te quita la fame, tío Me está quitando la fame El cabrón Bajo la vida Y él les da el último toque Cable, eres un ladrón Vámonos Una más para allá Oh, shit Cuidado No, tío Las pistolas, no Mátalo, Cable Mátalo No se has matado Y mátalo Eh, cambia, cambia Cámbiame la pistola Cámbiame la pistola Wow Incredible Ya me pongo con esto Y fuera tonterías Señores Espérate que estoy piando las monedas Soy un rata asqueroso Soy un rata asqueroso Ahí va Toma Le daré, cabrón Está quieto el tío Mierda Oye, weón A ver, este Placa A ver, cuando se para dispar Qué pesa es la gente Qué pesa es la gente, tío Toma Hola, que me matarán y todo Cuidado Ahí le he dado Uy, qué cabrón La esquiva Pues nada Venga, fuera Corre, corre, corre Corre, tío, corre Venga, ahí, fuera Fuera Fuera, coño Ya Qué gente más pesada, tío ¿Lol? Me deja salir de De cuburio Toma Toma, huevones Perfecto Uy, va Otro pesado Otro pesado Bien Perfecto Uff Cómo se complica la cuiva La cosa, no Ya cada vez salen más enemigos Por aquí, ya Pero bueno Ya, nada, nada Está más muerto que muerto Está más muerto que Deadpool Ah, se vuelve otra vez A tomar por culo ¿Qué cabrón que es, tío? Entrar a la torre ¿Dónde está? Hace el chorro en la torre de siniestro Hijo de puta Siempre la tiene que liar este, tío Venga, vamos a la entrada Y no esperemos No esperemos, va Vamos a liarla ¿Qué hora que hacemos con esto? Que loles Pulsa ahí para girar la rueda Apocalipsis magnético, tío ¿Qué cabrón? ¿Y ahora qué quieres que haga yo? Lleva la cima de la torre Y dale Para el pelo a siniestro Pero ¿Dónde está la cima de la torre esta? Ah, mira Más en el camino Qué bien Qué bien ¿Desde aquí? Ajá ¿Cómo puedo llegar por aquí? Ah, mira Este aquí Está más cercano Uf, casi me caigo Cuidado ¡Ah! Ajá, aquí, ¿no? ¡Uhú! Allá vamos Allá vamos ¿Qué? ¿Una cava? ¡Muy bien, Trio, Will! ¿No hay cava en Genosha? ¡Ja, ja! ¡Lol! ¿Qué diablos? La leche Muere ¡Hullo! ¡Dios! Me ha reventado a la pobre Bien ¿Dónde quiere que vaya yo ahora? ¿Para allí? Supongo que sí, ¿no? A ver, porque por aquí no Ajá Más arriba Coño ¡Ay! Vale, bien Uy Por un poquito, ¿eh? Hay millones de dolores What the fuck Qué cojones, tío Se ha jodido Wow No ¡Ve! Se me ha laggeado en el puto momento En el puto momento Se me ha laggeado, tío Del salto Puta madre Sus putins muertins Venga, tío Otra vez todo, ¿no? Vale, vuelvo a estar en el mismo sitio ¿Sabéis lo jodido de esto? Es que te sale La R para teletransportación Y no me funcionaba, tío O sea, le di a la R Y no me iba, tío Putada Vale, vale, vale ¡Eh! R, R, R Bien Ahora sí, bien Y no se agarra el cabrón, ¿eh? ¿Ves? No se agarra No entiendo, tío Joder ¿Por qué no tiene el agarre A la piedra esta? Ahí Ahora La última, la última Ahora se agarra ¡Qué cabrón! ¡Ahí estamos! ¡Yahú! ¡Ahí está, sinistro! ¡Tienes tiempo para pagar el pagrón! ¡¿Qué diablos sucedió a ti?! ¡Eso parece muy desagradable! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Qué hijo de puta! Oh, entonces, ¿no te preocupes si jugase con esto? Espera, ¿qué haces? ¡No! ¡No toques eso! No lo sé de ti, pero... Pulso Espacio, R o Q Venga, vamos a ahí... ¡Ping! ¡Ping, ping, 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 ping! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Ping, ping! ¿El lobo ha reventado o qué, tío? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Míralo cómo va! ¡Qué cabrón! ¡Míralo cómo va! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Caigo muerto! ¡Qué cabrón! ¡Hostias, cuidado! ¡Ya ha vuelto del futuro! ¡El tío este ya la ha movilado! ¡Hey, hey, hey! ¡Sommers! ¿Eso era el gran problema que necesitabas ayuda? Porque yo solo tomé a Karen. ¡Como un boss! ¡Hazza! ¡Wade! ¡Eso no fue... ¡Serio! ¡Rollas créditos! ¡Estamos aquí! ¡Jajaja! ¡Anda que! ¡A ver, no me jodas que ha terminado ya! ¡Qué cabrón es! ¡Hazza! ¡Eso era un clon! ¡Anda Sommers! ¿Qué tenías para almacenamiento? ¡Siega como tacos! ¿Te gusta tacos, Wade? ¡No, ya sabes! ¡Yo sé que esta chica de la 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 chica de Samantha! ¡Oh, ella hace su pezal! ¡Wade! ¿Qué si no pudiera nunca comer de una de las chicas de la chica de la chica de Samantha? ¡Ever de nuevo! ¿Qué tal de hablar, Thumma? ¡Mierre sinistro va a matar a la chica de Samantha! ¡Destruy a todos sus chicas de la chica de la chica de la chica de la chica de la chica! ¿Tú crees en este? ¡Ah! ¡No! ¡No puedo quedarse! ¡Estoy luchando mi propia batalla en el futuro! ¡All de las que se basa en lo que tú haces aquí y ahora! ¡Ah! ¡Aunosamente! ¡El verdadero Sr. Sinistro está en el lugar de Magneto's vieja citadela en el lado lejos de la isla! ¡Easamente un día de camión! ¡Pero que... ¡F*** el camión! ¡Vamos a preparar para un plan ¡awesom! ¡Vaya tío! ¡Chimichangos! Busca una pieza para cable... para cable... Centinela... Pieza centinela... Vale, tenemos que entrar aquí... ¡Espérate! ¿Esto es munición? ¡No! ¡Buah! ¡Me queda uno, una más tío! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Más 60! ¡Aquí hay otro! ¿Sí? ¡No! ¡Ajá! ¡Venga aquí! Interacción... ¡Pa' adentro! ¡A matar peña! ¡Yo Somers! Pensaba que dijiste que era la manera de ir! ¡George Lock! ¡Qué mierda! ¡No! 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 Un robo pillín Un robo pillín Vamos allá, ya que vamos a tener que usar también Mucho la de esto, voy a mejorarlo un momento Ahora Más potencia, añado un de daño Ahí, el daño Esto 150, ¿no? 10.000 tampoco tengo Esta, perfecto Por si acaso nos quedamos sin munición del otro, ¿no? Ah, qué guapo, tío, esto para un juego de miedo Ah, chupi guay, ¡hostias! Cuidado Cuidado estos huevones Espera, 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 uy, me han dado, ¿eh? Pues me han dado Ahí estamos La que ataca Perfecto Seguimos Ajá, dinerito Ahí no hay nada No Mucho que guay Ajá, mira esto aquí, toma, toma Toma, toma Ahí va Ahí está arriba Venga, bien, tenemos que ir Subiendo por aquí Por aquí Ah, no Vale, 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 vale El punto rojo Ole Ole Ahí estamos Chupi requete guay Pilla Perfecto Y eso Y eso Ah, esa es la pieza centinela Vale, y hemos cogido el El penetrator Progreso Progreso de tacos recogido Ah, qué cabrones, tío Cómo lo tienen preparado, ¿eh? Pues nada Penetration Ahí estamos Interacción No sé si tenemos que bajarlo ¿Lol? ¿Ah, sí? Creo que así Viene bien, ¿no? ¿Cómo llegaremos ahí luego? ¡Ah, amigo! ¡Eh! Ahora No hay enemigos, ¿no? Casi, aquí ¡Ah, vale! ¿Para qué hablo, tío? ¿Para qué hablo? Ya no le sirve Sirve ni el bloqueo, tío Les meto tanta hostias Que no le hacen ¡Ah, ahí, huevón! ¡Ah! ¡Ajá! Tenéis aquí una pieza, cabrones, ¿eh? Interesante Interesante ¡Uy! ¡Coño! Ahí estamos ¿Que queréis robar mi pieza, cabrones? ¡Cabrones! Eh, voy a guardar un poquillo más de munición Por si Tiene algún boss de esos chocos Y así los mato fácilmente Perfecto, vamos a pillar esto Vamos a pillar esto ¿Para dónde ahora? Coño ¡Placa! ¡Eh! ¡No vas con sigilo, cabrón! Menos mal que ibas con sigilo, cabronazo ¡Ja, ja! Venga, pa' dentro ¡Penetrator! Ahí estamos ¡Buen trabajo! ¡Penet Опut conce, cabrón! ¡ib years! ¡Pi! ¡Pii! ¡Pi! ¡Yeah, baby! ¡R! ¡Salir! ¡Aja! Ahí no llego O sea, ¿qué es desde aquí? Amigo Creo que ya lo he entendido Vamos aquí Subimos el otro Madre mía, mira Esto es hacer un franco Un carasol Un carasol Que lol es Este es dead ball, si es que Qué cabronazos Venga va Que podemos llegar Vamos La madre que te parió Dead ball, la madre que te parió Dead ball, la madre que te parió Creo que voy a pararlo Hasta que llegue Es que Ahí estamos Ahí estamos Dale el cable La primera pieza argentinela Por aquí Eh, por aquí está salida Ahora, ok Dale a cable La primera pieza de centinela Lo había dicho yo mal Eh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Cuidado, ¿qué pasa aquí? No me toquéis la radio Se me laguea, tío ¿Por qué? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué quieres? Ahí escondido Ah, los dos Los dos escondiditos Muy bien What the fuck Mira de mi vista, feo Feo, feo, feo Ajá, salimos Bien Perfecto ¿Dónde? Oh, qué bien Unos puntitos Cable Ahí está cable Eh, ¿ha sonado gente por ahí andando o qué? Señor cable Oh, cuidado Señor cable Ajá Busca la última pieza del centinela para cable Vale, busco la piedra esta y terminamos el capítulo, ¿vale? Supongo que me dará para cinco minutitos más Y lo dejaré ya por aquí en veinticinco minutitos Dos treinta minutitos Eh Eh, eh Se me meta por qué ¡Coño! ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, qué cabrón es Hay que estar atento a las R's Ahí Pues si le estoy dando a la R's Cabrón Vale, voy a llenar la barra esa Ahora A ver Ahora Mierda, solo he dado a dos, tío Ahí estamos A ver si me rodean por aquí Oh ¿Aquí vienen o qué? Cabrones, ¿saben que tengo la... La habilidad esta ahora preparada o qué? Wow Oye Mabones, por allá Pura tonterías Coño ya, cabrones ¿Están costando estos mamonichos, eh? Están muy equilados Mabones Vale, vale Se les va quitando un poquillo el escudo Combo por treinta Venga, va Ahí estamos Guay Bien Coño El otro se ha alargado Qué hijo de puta Había otro más, eh Cabrones Se han cagado, tío Ase han ido Se acabó Seguimos por aquí Vamos Vamos, D-Paul ¡Hola! ¿Qué hablas? Ah, que hay agua, vale Creía que era un... Un agujero infinito, tío Un agujero infinito, tío ¡Aaah! Es vida que de otra forma ¡Hala, mira! A este de un click Ya lo he matado, tío Es por aquí, ok ¡Ahí va! Ehm... Granadation Toma 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 Y todos Jodiditos Ahí, perfecto Vale, tengo que mover el brazo este Tengo que mover el brazo este Vale No Perfecto Cabrón, me has tirado una bomba, eh Mala gente ¿Dónde está la mierda que buscó? Ole, mírala, hay cosas que hay por aquí Mira la de money, money, money Que hay por aquí Vale, ahí Bien ¿Esto qué? Ah, no se puede tocar Y aquí, para esconderse, supongo Pues nada, seguimos para aquí A buscar la pieza para mover el brazo Y luego cruzar para el otro lado, supongo Ah, mírala, está aquí Pilla Pilla Pilla, pilla, pilla ¡Ah! Corre, corre, pelotudo Corre, pelotudo Bien, por aquí Acá está Aquí ¡Eh! Ah, coño Aquí Perfecto Eh, guardando Ajá, es aquí T ¡Wow! Ole Ajá, otro tiro más, ¿no? Para que rompa la otra, creo ¿Eh? ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! Ya está, ya no puede más Ya está demasiado Oh Retreates ¡Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda! ¡Oh, mierda, oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ahí estamos! ¡Bien de Paul! ¡Bien de Paul! ¡No, tío, los chungacos de este, no, tío ¡Ahí! ¡Bumba! ¡Ahí estamos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Perfecto! ¡Ole! 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 ¡Buah, vienen más, vienen más ¡Todos chungos! ¡Cuidado! Combo 48, chaval ¡Ole! ¡Ah, que hemos liado! ¡Venga, vamos! Progreso de bonificación No sé qué, bla, bla, bla La hostia La hostia La hostia ¿Qué hay por aquí? ¡Opa! ¿Eh? Es que por aquí había algo Espérate ¿Sólo era esto? Había visto yo como un pasillito ¿Ah? Nada Me callo Vámonos Ahí estamos Por aquí Y bajamos ¡Oh! Mira la cabeza La cabecita Del dronito Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ajá, por aquí ¿Qué hay? ¡Tatatán! ¡Bumba! ¿Y este? ¡Con placa! Ajá Un super guerrero antiguo Muy bien ¿Qué quieres que haga yo aquí? Exactamente Ah, tengo que subir por aquí ¿Ah? No ¡Oh! Mira, vale Ok Cuidado, cuidado ¡Eh! Cógete, cabrona Bien Vale, seguimos por aquí Joder, la de cosas que hay por aquí Tela Vale Lo que yo buscaba, tío Perfecto Ahora bajaremos aquí Será una orgía de disparos Esto es mío Muere, muere Muere Muerte tú también Bien Seguimos ¿Este es? Sí Penetration La que ataca Dale caña Interaction Toma, toma Todo roto Ah, disparar Guay Wow A la E, a la E Ahí Qué bueno, tío ¡Taca! A estos Vamos a romper los dos Queda uno, ¿no? Tío No, ya está Buenísimo Ahí está La pieza de centinela Está allí Sí, sí Vamos Todos muertos A tomar por culo Ea Perfectation Dale a cable La última pieza de centinela Bien Plan molón Volvamos ¿Por aquí? Supongo, ¿no? Dejan aquí el caminito Creo que sí Iros a tomar por culo Ya, coño Todos ¿Pero qué coño Se ríe por la radio? Dinerito Guay Bien Muy bien Mucho perrequete Guay No hay más Bueno Madre mía Un pie por ahí Un brazo Perfecto Esto ahí Bien Ajá Por aquí Era la salida Bien Se les ha quitado ¡Oh! ¿Qué coño? Es un gormiti Es un gormiti Cuidado Es un jodido gormiti De esos raros Tío Que ven ahora Los niños No jodas Placa, placa Muere, muere Muere Has cagado Con las ganas De darme Cabrón Seguimos Por aquí Bien Bien Ajá Y salida Perfecto El cable está ahí Guay 32 minutos Tío Al final se me ha alargado La cosa Pero bueno Ole ¿Qué cabrón? Por favor Salida Franchise Padre Wade Esto debe ser La idea Que nunca Tu has tenido El riesgo Es considerable Este es mi ¡Gracias cable! ¡Gracias Hasta luego! ¡Lol! ¡Hostia puta! ¡Dame Wade! ¡Qué lol es tío! Venga Así En toda la cabeza Lloras ¡Buma chaval! ¡Eso De pie que ha metido ahí! Espera 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 Porque voy a dejarlo por aquí 33 minutitos Más o menos Ya se alarga bastante Así que Nada Espero que os haya gustado Nos vemos ya en el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!